Vamos a comenzar una serie de vídeos sobre la magia en la literatura fantástica y creo que es interesante empezar por Brandon Sanderson. Brandon Sanderson es conocido por crear sistemas de magia detallados y bien estructurados en sus novelas de fantasía. Su enfoque se basa en lo que él llama las leyes de la magia que guían cómo funcionan sus sistemas de magia. En el vídeo de hoy explicaremos sus principios clave con ejemplos de cómo se aplican en sus obras y en otras obras de fantasía. Primero hablaremos de cómo entiende la magia este autor y su análisis de los sistemas de magia existentes. Después veremos las tres leyes de la magia. En la primera se diferencia entre magia blanda y magia dura. La segunda se centra en las limitaciones de la magia y finalmente la tercera en las formas de expandir el sistema. Así que quema tu zinc y tira, no te equivoques al escribir tu baon y manipula bien tus cintas de arena, porque empezamos. Pero antes no dudes en dejarnos un like, suscribirte al canal y compartir en todas las redes sociales con todas tus multicuentas. Déjanos también un comentario, ¿cuál es tu sistema de magia favorito? ¿Cuál crees que es el más y el menos creíble? ¡Vamos Kaladin, que ese caballero sí lleva la esquirlada! Brandon Sanderson es un autor destacado en el género de la fantasía y es conocido por sus sistemas complejos y bien estructurados de magia. A diferencia de muchos autores que utilizan la magia como un elemento misterioso e inexplicado, Sanderson se esfuerza por crear sistemas que son lógicos, coherentes y profundamente integrados en la trama de sus historias. Importante, aunque pondremos ejemplos de los sistemas concretos de Brandon Sanderson en sus principales sagas en este vídeo, lo que no haremos será profundizar en ellos, puesto que eso lo vamos a hacer en otros vídeos en el futuro. Así, tendremos un vídeo de la magia en Nacidos de la Gruma, por ejemplo, del mismo modo que profundizaremos en otros vídeos sobre la magia en la Tierra Media, en la Roda del Tiempo, en sagas de manga y cómics como Atelier of Witch Hat o Arrow Smith, entre otros muchos. Este vídeo está pensado para explicar las leyes de la magia para este autor y es que, para guiar su proceso de creación de magia, Sanderson ha formulado tres leyes que rigen cómo debe funcionar la magia en sus mundos ficticios. Estas leyes no solo son fundamentales para su propio trabajo, sino que también han influido a muchos escritores y lectores que buscan entender cómo construir sistemas de magia efectivos y convincentes. Exploraremos, por tanto, las tres leyes de la magia de Sanderson y cómo éstas se aplican en sus obras y en otras obras de fantasía. Primera ley de la magia de Sanderson. La capacidad de un autor para resolver conflictos con magia es directamente proporcional a lo bien que el lector entienda dicha magia. La primera ley de la magia de Sanderson establece así que la efectividad de la magia para resolver conflictos narrativos depende de la claridad con la que se explica y entiende su funcionamiento. Dicho de otra manera, cuanto más comprenda el lector cómo funciona la magia, más convincente y satisfactoria será su utilización en el desarrollo de la historia. Sanderson divide así los sistemas de magia en dos categorías principales, la magia blanda y la magia dura. La magia blanda tiene reglas difusas y, por lo tanto, es impredecible. La magia blanda carece de reglas claras y definidas. Los poderes y limitaciones no están completamente explicados, lo que deja más espacio para el misterio y la sorpresa. Dado que las reglas no son claras, la utilización de la magia puede parecer arbitraria o inexplicable. Por lo tanto, puede ser menos satisfactoria cuando se utiliza para resolver conflictos. Es decir, cuando el autor decide incluir magia blanda en su novela, puede caer en la tentación de usarla para resolver los problemas de los protagonistas y caer así en el cliché del Deus es magia. El uso de este tipo de magia debe ser principalmente para establecer ambientes específicos, pero no para avanzar la trama. Sanderson recomienda, de hecho, utilizarla más para complicar la vida a los personajes que para hacerles la vida más sencilla. Un ejemplo de magia blanda típico sería la del Señor de los Anillos de Tolkien. Los poderes de personajes como Gandalf no están completamente explicados. Sabemos que es poderoso y tiene habilidades mágicas, pero no los límites y la naturaleza exacta de la misma. Lo mismo ocurre con la magia de los elfos o incluso la que señalan que pueden tener los hobbits. Parecen más habilidades de las propias razas que magia. Pero, sin embargo, la magia existe cuando se dice que, por ejemplo, el rey brujo es bueno con los conjuros. Todo esto contribuye a la atmósfera mística y épica de la historia. La magia sucede y los protagonistas deben convivir con ella. Otro sistema de magia blanda es la fuerza en Star Wars, que carece de reglas claras y definidas. Permite una gran variedad de poderes sin una estructura uniforme y se basa en componentes místicos y espirituales que no se explican científicamente, a pesar del lamentable intento de los midichlorianos. El uso de la fuerza es impredecible y flexible, adaptándose convenientemente a las necesidades de la trama, lo que permite resolver conflictos sin una explicación detallada de cómo se logran estas hazañas. Algunas veces, de hecho, este recurso se utiliza mal y genera recelos del espectador y esa sensación que hemos comentado antes de Deus Ex Machina. Pero eso es otra historia y debe ser contada en otra ocasión. Por su lado, la magia dura tiene reglas claras y, por tanto, es predecible. Los lectores saben qué puede hacer la magia, qué no puede hacer y cuáles son los costos y limitaciones asociados. Dado que las reglas son claras, los lectores pueden prever cómo los personajes pueden usar la magia para resolver problemas. Esto crea una sensación de satisfacción cuando la magia se utiliza de manera lógica y creativa. Un ejemplo claro es el propio Sanderson. Pongamos, por ejemplo, el sistema de nacidos de la bruma, en concreto la alomancia. Los personajes obtienen poderes específicos al consumir ciertos metales. Por ejemplo, el hierro permite a los personajes atraer objetos metálicos, mientras que el estaño mejora sus sentidos. Cada metal tiene un efecto definido y conocido, un uso y una duración claros, lo que permite a los lectores entender cómo se puede utilizar la magia en diferentes situaciones y, por lo tanto, dar más realismo a las escenas donde se utiliza. Otro ejemplo de magia dura es el caso de Bernard Torelló, Kai 47, en su última novela, La Edad del Sol. El consumo de determinados alimentos provenientes de criaturas míticas permite el uso de determinados tipos de magia en un sistema claro con reglas conocidas, explicables y explicadas a lo largo de la novela. Obviamente, los límites entre magia blanda y magia dura no tienen por qué ser completamente claros. Por ejemplo, Harry Potter se mueve en un terreno mixto entre ambas. Aunque parece que el sistema de magia tiene reglas, en realidad se queda en un terreno ambiguo y flexible. No se explican claramente las fuentes de la magia, cómo un mago puede incrementar su poder, por ejemplo, o cuáles son las verdaderas limitaciones de la magia. La magia envuelve la trama y añade encanto al mundo, pero su funcionamiento interno no es esencial para la historia. Otra opción sería incluir ambos sistemas, como por ejemplo en El nombre del viento de Patricorofus. Mientras que la simpatía es un sistema de magia casi científico, aunque no se revela todo en el primer libro, la nominación es un sistema de magia blanda y nebulosa, con pocos detalles concretos y basada en leyendas vagas, lo que nos deja esperando que Patric o nos explique su funcionamiento y capacidades, o sencillamente permita que quede la incógnita revelándose definitivamente como magia blanda. En el mismo sentido, la saga de Geralt de Rivia, algunos hechizos y pociones tienen efectos específicos y reglas claras sobre cómo funcionan. Por ejemplo, los signos que usa Geralt tienen aplicaciones muy concretas y definidas. Otros aspectos de la magia, como las profecías y las influencias mágicas más amplias, no se explican completamente y se dejan en el reino de lo misterioso y lo arcano. La segunda ley de la magia de Sanderson dice que las limitaciones son más importantes que los poderes. Esta segunda ley subraya, por tanto, que las limitaciones, debilidades y costos asociados con la magia son lo que realmente la hacen interesante y útil desde una perspectiva narrativa, al enfocarse en lo que la magia no pude hacer o en los costos y riesgos de usarla, se crea una mayor tensión y profundidad en la historia. Hay varias razones que justifican que las limitaciones en la magia son esenciales. En primer lugar, evitar la omnipotencia. Sin limitaciones, los personajes con habilidades mágicas pueden parecer omnipotentes, lo que reduce la tensión y el conflicto en la historia. Los límites hacen que la magia sea más equilibrada y que los personajes deban enfrentarse a desafíos reales. En segundo lugar, fomentar la creatividad. Las restricciones obligan a los personajes a ser más ingeniosos y creativos al usar sus habilidades mágicas. Esto no solo hace que las soluciones sean más interesantes, sino que también permite un desarrollo más profundo de los personajes. Las limitaciones añaden además profundidad y realismo. Las limitaciones hacen que la magia se sienta más realista y coherente dentro del mundo de la historia. Los lectores pueden relacionarse mejor con los personajes y sus luchas cuando hay reglas y consecuencias claras. También generan tensión y conflicto. Crean obstáculos y desafíos que aumentan la tensión y el conflicto de la historia. Los personajes no pueden simplemente usar la magia para resolver todos sus problemas, lo que hace que sus luchas sean más significativas. Finalmente, las limitaciones ayudan a construir un mundo coherente y creíble. Los lectores pueden entender y aceptar cómo funciona la magia dentro del contexto de la historia. Así, por ejemplo, en los sistemas de magia podemos encontrar varios tipos de limitaciones. Por ejemplo, los costos físicos y mentales. Usar la magia puede tener un costo significativo en términos de energía física o mental. En Nacidos de la Bruma de Sanderson, este coste es evidente y explícito en el uso de algunos metales como los que dan fuerza. Obviamente, esto no es exclusivo ni de Sanderson ni de la magia dura. Por ejemplo, el mismo Gandalf, antes de enfrentarse al Balrog, señala lo cansado que está. En otros casos, usar la magia supone problemas morales y éticos. Algunos sistemas de magia imponen dilemas morales, como por ejemplo el empleo del anillo o las maldiciones imperdonables en Harry Potter. Además, las habilidades mágicas pueden estar sujetas a reglas estrictas o condiciones específicas o depender de recursos externos que son escasos o difíciles de obtener, como en el caso de Atelier of Witchcraft, donde los magos crean hechizos mediante la combinación de ingredientes alquímicos y dibujando símbolos específicos. La tercera ley de la magia de Sanderson dice, expande lo que ya tienes antes de añadir algo nuevo. Esta tercera ley de la magia sugiere, en este caso, que en lugar de introducir constantemente nuevos elementos, es más efectivo y enriquecedor explorar y profundizar en el sistema ya establecido. Esta ley enfatiza la importancia de la coherencia y la profundidad en el desarrollo del mundo narrativo. Al expandir lo que ya existe, se logra una mayor coherencia y un mundo más creíble y complejo. Mantenerse dentro de un sistema de magia establecido asegura que el mundo se sienta consistente y lógico. Los lectores pueden seguir la evolución del sistema y entender mejor cómo se integra en la narrativa. Explorar las implicaciones y aplicaciones de un sistema de magia existente puede revelar nuevas dimensiones y posibilidades que enriquecen la historia. Los personajes que profundizan en el conocimiento y uso de un sistema de magia existente pueden mostrar crecimiento y evolución, lo que además añade profundidad a su desarrollo. Además, introducir constantemente nuevos elementos mágicos puede ser abrumador y además confuso para los lectores. Mantenerse dentro de un sistema conocido permite una experiencia de lectura más fluida y comprensible. Sanderson explica, en este contexto, tres formas de profundizar en un sistema en vez de ampliarlo. En primer lugar, disponemos de la técnica de la extrapolación, que incluye explorar las implicaciones sociales y económicas de los poderes mágicos dentro de la sociedad. ¿Qué sucedería si un mago pudiera generar comida, agua o limpieza de la nada? ¿Cómo afectaría esto a la estructura socioeconómica de la comunidad? Un ejemplo claro de esto es sin duda lo que ocurre en Harry Potter o en Arrowsmith, sociedades en las que la magia sustituye en muchos casos a los inventos de la ciencia. En segundo lugar, destaca el concepto de relación, que busca conectar los diferentes poderes mágicos, culturas y contextos dentro de la trama de la historia. Esto implica no solo introducir varios sistemas de magia o habilidades para un personaje, sino también explorar cómo estos poderes pueden interactuar. Al relacionar los poderes temáticamente y considerar cómo podrían trabajar en conjunto, se enriquece el trasfondo de la narrativa y se evita la acumulación de habilidades sin conexión entre sí. Sanderson explora este concepto en Nacidos de la Bruma con la interacción entre alomancia y firugimia. Finalmente, menciona la técnica de la compactación, que consiste en crear variedad a partir de la modificación y la reinterpretación de elementos preexistentes. En lugar de introducir poderes completamente nuevos, se sugiere tomar poderes existentes y explorar nuevas formas de utilizarlo de manera creativa y cautivadora. Un ejemplo de esto en Rothfuss podría ser en las nuevas aplicaciones para la simpatía que los personajes van encontrando a lo largo del libro, como usarla para crear un vínculo entre objetos aparentemente no relacionados y manipular su entorno de maneras sorprendentes y efectivas. Brandon Sanderson ha revolucionado la comprensión del uso de la magia en la literatura de fantasía con sus tres leyes, que enfatizan la claridad, las limitaciones y la expansión de los sistemas de magia preexistentes. Estas leyes no solo estructuran el uso de la magia en sus propias obras, sino que también ofrecen una guía valiosa para otros escritores. Al aplicar estas leyes, Sanderson crea mundos coherentes y complejos donde la magia es una herramienta poderosa y lógica, enriqueciendo tanto la trama como el desarrollo de los personajes. La primera ley subraya la importancia de que los lectores comprendan el funcionamiento de la magia para que su uso en la resolución de conflictos sea convincente y satisfactorio. La segunda ley destaca cómo las limitaciones de la magia pueden fomentar la creatividad y aumentar la tensión narrativa, haciendo que las historias sean más equilibradas e interesantes. La tercera ley aboga por profundizar en los sistemas de magia existentes antes de añadir nuevos elementos, lo que aporta consistencia y riqueza al mundo narrativo. Juntas, estas leyes crean un marco para la construcción de sistemas de magia que son no solo fascinantes, sino también integralmente coherentes con la narrativa. Gracias a estas directrices, Sanderson logra involucrar a los lectores de manera profunda, manteniendo su interés y satisfacción a lo largo de sus series. La implementación de estas leyes no solo ha contribuido al éxito de Sanderson como autor, sino que también ha establecido un estándar de excelencia para la creación de mundos mágicos en la literatura de fantasía. Si has llegado hasta aquí, no dudes en dejarnos un like, suscribirte y compartir. Es lo que más nos ayuda desde el punto de vista del algoritmo. Pero sobre todo déjanos un comentario. La razón por la que empecé y mantengo este canal es justo esa, empezar nuevas conversaciones. Sin más, nos vemos la semana que viene con un vídeo corto el lunes y un vídeo largo el jueves. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal!